Trascendió el opaco contexto en el que se desarrolló la turbulenta pelea entre el turco García y el dueño de camisetas Nani, donde volaron vasos y también tortazos. Y algunos sagaces tuiteros se atrevieron a poner en duda la veracidad del agarrón. ¿Usted qué opina, Doña? ¿Se trata de conspiranoicos como los que dudan en que el hombre haya pisado la luna? ¿O realmente el turco nos vio la cara a todos? A ver, poneme la placa, a ver. Diario registrado. Video. Dieron a conocer las imágenes previas a la pelea a piñas en el programa del turco García. ¡Dale play! Le iba bailando en tanga. ¿Cómo le rompimos el culo, eh? Escuchame, hace como 20 programas que no venís. Bueno, pero qué, siempre es bienvenido regreso. No podés faltar nunca, vos. No, no. No, para nada. Camisetas Nani, pero escucha. ¿En este momento podés presentarte? Calculo que ya me conocían. Boludo, es un grupo de la doblegá esto, boludo. Nada, se está presentando el chabón. Pero ustedes siempre me invitan, ¿sos p***dudo? Epa, epa, epa. ¿Cuántos programas me invitaste? No, ninguno. Es como que tengo miedo a que termine mal. ¡Viné tesoro! Es verdad, eso es verdad, es verdad. Turco, turco, turco. Turco, ¿no entrés ahí? ¿Vos peleaste? ¿Cómo no? ¿Rompe la caja, Jesús? ¿Qué le pasa? Yo voy a pelear. Después, si gano, no gano. ¡Pé, pé, 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 pé. ¿Quién no sabe nada de fútbol? Vos. ¿Vos cuántas edís? Es tu opinión. Hay que respetarla. Hay gente que viene distinto. Está todo bien, te respeto. ¿Vas a una de compas de 78? ¿Chicos de piernas lejos? No, no, Batista no, la de 78. Yo la de 86. Un libro por ahí, un libro. ¿En 78? El otro día estábamos hablando de Banfield con esta. Y me dice, ah, ¿dónde jugaba este Garrafa Fernández? Me dice, ah, Garrafa Sánchez. Pero hay que ser idiota. No sabe nada de fútbol. ¿Quién? ¿Quién? Turco. Sí, es verdad, pero amigo, hace unas preguntas p******. O estuvo armado o camisetas Nani es reverendo Virgo. ¿Cómo vas a bardear así a la mujer del dueño de la casa? Además, en todo el programa la descansó. Ni siendo el hermano del turco se podría pasar. Se nota que está guionado y que son malos actores. Otra más, dale, manda más. Estuve pala, manita. ¿Cómo era un día en la calle? ¿Cómo era un día tú? No, es buenísimo. ¿Qué tal vez está en el patio, en tu casa, con el aire a 24? Mirando una... Mirando Real Madrid-Barcelona. ¿Se hace el canchero un paná? Hacete un cafecito. Hacete un cafecito para los... Hacete unos cafecitos. Sabés contar, ¿no? Somos cuatro. Es un periódico. ¡Ij! Venían de la correa. No te parece un poco armado. No sé, se me hace. Porque qué clase de bocón dice eso tan abiertamente en una mesa. ¡Raro! Este me va a crecer, sí, de verdad. No, este se unían todos. Sí, sí. Se unían todos. Vamos a decir... Boludo, si le quiere c*** a la mujer, el hijo de p***. ¿Cómo, cómo? Si le quiere c*** a la mujer, el hijo de p***. Me quedé como... What the f***? ¿Esto es real? Dijo eso. Un libro por ahí, un libro. No sabe nada de fútbol. Hace una pregunta pelotuda. Repetiendo la correa, tú te arrepentas. Nacho, agarrate los pantalones. ¿Te quiere c*** a la mujer, el hijo de p***? ¡No, no, no! ¡Mi cola en cola! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! No, Tati, te p*** a carajo. Pero, amigo, ¿te quiere c*** a tu mujer? No, no puede ser. Hay que sacarlo. ¡Seguridad! No, no, es un desubicado. ¡Seguridad! No, no te sarpé. No, no te sarpé. No, no, no te sarpé. Como dirían, en el barrio se pudrió todo. ¡Ya no te lo hiciste, boludo! ¡No, no, no, no! ¡Se picó mal! No, 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 es tremendo, es tremendo, es tremendo, es tremendo, es tremendo. Tremendo, es tremendo. Es, es impresionante, es, 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 es una, es de las mejores experiencias que me ha hecho. ¿Puedo creer lo que tomas así? ¡Qué maravilloso! ¡Ay, qué plomo, Dios mío! ¡Ah, se me plantó y no me lo maté! Debe ser porque ya le perdí el hilo a este antro y sus cosas, pero todo está armado, ¿no? No hate. Te amo, Turco García. No es por apoyar teorías conspirativas, Doña, es nada que ver. Pero, Luquita Rodríguez tenía la bola de cristal porque lo que dijo antes del evento no hace más que avivar sospechas, mire. Observá. En lo que recuerdo es un lugar donde puede llegar a ser así. Y en lo del Turco también puede haber, Pingo. Sí, también. ¡Ya, déjame de joder! No hay cancha en lo del Turco. Exacto. No hay límites. Mientras tanto, ¡a cruzar los dedos!